Empiezan ahora. Inicia el noticiero Ahora Noticias. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora pantallas LED. Ahora dispositivo móvil. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco Radio. Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365. Ahora Tabasco.com ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su sintonía a través de la radio 99.1 FM arroba 99.1 FM aquí para quienes nos hacen favor de sintonizarnos y se dirigen a un lugar en especial. Por favor permítanos acompañarle en los minutos en los que llega a su destino con toda la información más relevante generada hasta este momento. Arroba también Ahora Tabasco en todas nuestras plataformas digitales totalmente en vivo a través de Facebook Live y en nuestra página www.ahoratabasco.com aunado a nuestro impreso que circula de lunes a viernes y lo puede encontrar en los principales puestos de periódicos y revistas de la capital tabasqueña. 99.33.42.75.91 Esta es la línea telefónica para sus denuncias, servicio social o cualquier cosa que quiera hacernos llegar referente al tema de la información, de la vialidad o algo que usted detecte en el lugar en donde vive. Por favor. 99.33.42.75.91 Buenas tardes a mi compañero y jefe de información Omar Duque ¿Qué tal señora Perea Torres? Muy buenas tardes Buenas tardes, bastante acalorado, seguimos con las temperaturas mi vehículo marcaba 39 grados, tenía yo una sensación térmica como de 50 Bueno, es normal ya para estas alturas, pero por lo que vemos el cielo está encapotado Llovió anoche, ¿no? En algunas zonas ¿Lo viste tú en algún momento? No, por mi comunidad no llovió Ah, por mi zona mía sí Hoy yo no sentí que lloviera Pero un tremendo aguacero de 10 minutos, pero un aguacerazo en el centro, tremendo 10 minutos duró y ahí nos vemos ¿La primera agua de mayo o no? No, ya esta sería la segunda, acuérdate que hicimos un escándalo Ah, una lluviecita En aguacero en el velódromo de la deportiva Por unas pringas Hicimos un escándalo por unas pringas que esa hubiese sido en ese momento la primera de mayo O sea, que esa es la despedida de mayo Prácticamente, pues no, porque para este fin de semana al menos más adelante tendremos un enlace telefónico con el encargado de protección civil porque se esperan lluvias para este fin de semana Al menos para viernes y sábado Pero que sean lluvias de verdad Porque esas cositas así que han caído de 10 minutos Pero es que luego si llove de verdad, señora, nos asusta, eh Nos asusta, nos quejamos y también trae repercusiones Pero también esto porque la ciudadanía no ponemos de nuestra parte Y volvemos al tema de la basura Esperemos que refresque este fin de semana Ya es jueves, el día de mañana ya llega el tan ansioso, ansiado Fin de semana Fin de semana y a parte fin de semana de quincena Ah, sí Que tome las medidas precautorias Porque es fin de semana, es quincena Y parece que va a llover Va a llover este fin de semana Saludamos a los que llevan por nombre Félix I, Fernando III, Gabino y Emilia Y felicidades también a mis cumpleañeros Hoy sí me di a la tarea para no seguir quedando mal Hoy sí tuvo tiempo Hoy sí tuve 10 minutos y dije vamos a revisar el Facebook Y me encuentro con que el día de hoy está de manteles largos El presidente de la Canaco, Miguel Ángel de la Fuente Herrera Muchas felicidades Me parece que todas las semanas estuvo festejando su cumpleaños Ah, porque ha ido de pastel en pastel o qué Yo he visto varias fotos de él en sus redes sociales de foto con pastel Foto con sus hijos, con su familia Pero con pastel Creo que una que otra foto con pastel Ah, ok Pues entonces yo creo que se la ha llevado celebrando toda la semana Sí, verdad Feliz cumpleaños Pero hoy es el día de él Hoy es su cumpleaños, Miguel Ángel de la Fuente Un día como hoy nació, pero de hace varios años Sí, yo digo que unos treinta y tantos años, es de mi generación No, creo que treinta y tantos, señor Felicidades, Miguelito Si es de su generación, debe tener arriba de cuarenta Cuarenta y tres por hacer exacto, señor Ah, bueno Nunca he negado mi edad, usted lo sabe Miguel Ángel de la Fuente, felicidades Nacho Rodríguez, youtuber tabasqueño Su micrófono, señor Está Su micrófono, no regaña Está Ya está prendido Youtuber tabasqueño, Nacho Rodríguez Que bueno, se ha causado controversia De periodista a youtuber Periodístico a través de las redes sociales Nacho Rodríguez hoy está celebrando Vaya que ha causado polémica Vaya que sí, pero ya estuvo allá en la mañanera Ya está en todos lados, en todos lados está el señor Ignacio Rodríguez Junior Y Luis Atreviño Luis Atreviño que ya no trabaja en los medios de comunicación Estaba en un diario a cargo de la sección de sociales Ya no está Luis Atreviño Diga el nombre, señora Bueno, en presente Está bien No, no, no van a cobrar Bueno, en presente Pero ya actualmente nuestra querida Luisa Es la coordinadora de juventud Del INJUDET Vaya Sí, sí Ya está en versiones de funcionaria pública Así Así se las gasta Y así está celebrando este año más de vida Luisa Atreviño Muchas, pero muchas felicidades para aquellos que celebran hoy Cumpleaños o algo en especial Que la pasen muy rico Hoy a través de las redes sociales de Ahora Tabasco Formulamos una pregunta Como todos los días Usted ya hablaba hace un momento De que le dedica Al menos hoy le dedico unos 10 minutos A las redes sociales Esos minutos me imagino que eran efectivos O eran algo tóxicos Efectivos Efectivos Sí Bueno, pues la pregunta del día Hoy en las redes sociales de Ahora Tabasco Va ante las diferentes manifestaciones de odio Y de violencia que se emiten O que emiten algunos usuarios en las redes sociales ¿Crees que estas deben de ser reguladas a través de mecanismos legales? Esa fue la pregunta del día A través de las diferentes redes sociales de Ahora Tabasco Las opciones serán sí y no ¿Usted qué cree, señora? Yo creo Se deben de regular O los usuarios nos debemos autorregular O sea, quiere decir que luego sacamos muchas frustraciones Pues hay muchos que lo usan como catarsis Las redes sociales O mandan mensajes Indirectos Disfrazados 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 De mensajes Disque positivos Pero pues para ahí Llevan jiribilla Aquí es como cuando yo puse que no era directorio telefónico Ah, ahí Ahí llevan jiribilla De Jario me escribe alguien para pedirme un teléfono Será que dice Basta Bueno, sí Yo creo Bueno, no sé Yo como Bueno, es que hay de todo En esta ¿Se deben de autorregular? Pues yo creo que sí O la mayoría El 57% Dice que sí Coincide como usted Sí Se deben autorregular a través de mecanismos legales Mientras que un 43% dice que no Es que no puedes andar por la vida desprestigiando gente Ni tampoco Bueno, pero ese ya es un tema legal también Es correcto O sea, al menos eso creo que sí está considerado Tampoco te vas a poner a difamar a las personas Será que si ya está considerado de que yo suba ahí Por ejemplo, de que Juan Pedro me robó Y que Todo el mundo lo sube Ajá Sube ahí sus La próxima llamada Este Pero ¿Crees que eso proceda legalmente? O sea, tendrías que ir a poner tu denuncia De que fulanito te está desprestigiando en redes Digo No sé si legalmente proceda Pues así como existe la cosa Por ejemplo La gente que le debe ¿La policía cibernética? La gente que le debe a las diferentes empresas Ajá Y que luego esas empresas lo que hacen es vender la deuda O traspasarla Hacia buffets jurídicos Ajá Hacia despachos jurídicos Entonces Y luego ellos son los que se vuelven los acosadores Y lo hacen Sí Muchas veces Esas cuestiones que te da para Incluso hay algunos que se han dado a la tarea de vocearte Por donde vives Por tu zona Que fulanita de tal me debe Que me pague Que pase a pagar Y shalala Shalala Así lo hacen Entonces Eso es un sistema de acoso también Que practican algunas empresas ¿No? Bueno yo creo que no hay un límite de tolerancia El infonavit lo que hace es que Te saca de la casa No, no, no Adicional a eso En un programa radiofónico Por las mañanas Envían una lista De las personas que se encuentran En buró En buró Adeudando algo Sin decir Sin decir que se encuentran adeudando Simplemente Que pasen Que pasen a las oficinas Para arreglar un asunto ¿Y si se los leen así? Sí los leen Ok Sí los leen Pasan la reta No, no, no Es de que pase usted A liquidar el adeudo que tiene Con el infonavit A regularizarse Ok Pero entonces Ese es un sistema de acoso O un poco de La agresión Que se puede dar Me imagino que a través De las redes sociales También debe de De aplicarse ya ciertos mecanismos Muchas cosas Que salen de control A través de las redes Pero esa es una parte Pero la otra Lo que decía usted La cuestión de la difamación La cuestión de los insultos La cuestión de Crear ciertas campañas Cuando son campañas políticas Luego vemos La guerra sucia Las guerras sucias Y todos estos grupos Que se arman En torno Para Desprestigiar a la contrincante Beneficiar a algunos Y Perjudicar a otros Entonces ganó la mayoría La mayoría está de acuerdo En esta Pregunta del día Como usted La mayoría dice que sí Que sí se debe de regular Debe de regular Y el 40% Creo No dijo que no El 47% Dijo que no Bueno Gana la mayoría Ojalá si se tomen Pues medidas Al Al respecto Yo creo que Que ha evolucionado Tanto la tecnología Y ahorita cada vez Precisamente Conforme a lo que dices Utilizamos otros Mecanismos Para Denunciar O para Muchas veces Ridiculizar Aquellos que tienen Alguna deuda Y que a veces Es necesario ¿No? Hay gente muy colgada Hay gente muy abusiva Pues siguiendo Con este tema Que hemos expuesto A través de nuestras Redes sociales Nuestro Esta semana Le formulamos Una pregunta Y iba en torno Hacia Confía en la institución O confías En los administrativos Maestros Y personal Que trabajan En la institución Educativa En donde van Tus hijos Nuestros compañeros De redes sociales Salieron a las calles A preguntarle a la gente A ver Qué opina al respecto Veamos ¿Qué tal amigos? Yo soy Víctor Mendoza Y el día de hoy Salimos en el sondeo A preguntar Si ustedes confían En la institución educativa En la que mandan A sus hijos Vamos a ver Qué nos dicen En el siguiente sondeo ¿Usted confía usted En la institución educativa En la que manda a sus hijos? Sí, si no confiara No la mandaría ¿Y qué opina acerca De los alumnos Que han sufrido Algún tipo de violencia Dentro de las escuelas? Pues este También eso es responsabilidad De los padres Porque hay que estar pendiente De los hijos Y darle una buena educación ¿Usted confía en la escuela En la que manda a sus hijos? Sí Sí Y acerca Bueno, qué opina acerca De los alumnos Que han sufrido Algún tipo de violencia Dentro de las escuelas Ah, opino que Pues también Viene de la casa También todo ese tipo De problemas Y en escuela igual Porque no están pendientes De los alumnos Hay maestros Que no están pendientes También de esa situación Que está pasando En la escuela Claro que pasa Todo desapercibido También ¿Conoce algún Usted caso De algún alumno? Sí, conocí El año pasado Un alumno De un compañerito De mi hija Que sí estaba Sufriendo bullying Porque le bajaban Los pantalones Sufría pues Y acoso Porque le insultaban Iguales ¿Usted confía En la escuela Que manda Sus hijos? Pues hasta ahorita Sí ¿Qué opina acerca De los alumnos Que han sufrido Algún tipo de violencia En la escuela? Pues que está mal Porque se supone Que vienen a estudiar ¿Usted conoce En la escuela? No, pues también Eso hay que estar Muy pendientes Sobre los maestros Porque pues Ha habido muchos abusos Tanto de los maestros Y como fuera De la escuela Y bueno pues Esto fue lo que opinaron Algunos de los padres De familia ¿Ustedes qué opinan? Comenten a través De nuestras redes sociales A través de Ahora Tabasco Yo soy Víctor Mendoza Y nos vemos Hasta la próxima Búscanos en www.ahoratabasco.com Pues ahí está La reacción De los tabasqueños De las madres De familia Preocupadas Por la educación De sus hijos Va Si nos escuchamos Ahora sí Gracias 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 a nuestros compañeros De producción Ahí está La reacción De los diferentes Padres de familia Cuestionados al respecto Si confían O no En la institución Donde estuvieron Sus hijos Pues afortunadamente En esta escuela Que está ubicada Aquí muy cerca De ahora Tabasco En tierra colorada Pues hubieron también Algunas reacciones Por parte de las madres De familia Nos comentaban Nuestros compañeros Que los papás Se rehúsan A contestar al micrófono Quieren hablar Entonces las mujeres En este tema Además creo que Bueno El ir a recoger A los hijos Muchas veces Pues el tema Es más de la mamá Que del papá Habían caballeros Que no quisieron Contestar para las cámaras Pero lo que la mayoría De ellas coincide Es que efectivamente Habla una Inclusive de bullying Otra de violencia Tanto por parte De algunos maestros Como por parte De sus compañeros De sus mismos compañeros Que hay violencia Que el lenguaje verbal No les gusta De cómo se están Comunicando los compañeros Que eso también Es un tema Dice De hecho Vengo hoy a hablar Con los maestros Este Porque voy A ver Qué es lo que está Pasando Por el tema En cómo mi hijo Se está comunicando Con sus compañeros Ese lenguaje Vulgaroso es Con el que se comunican Ahora los jóvenes Los niños Y los jóvenes Pero que también Depende de la casa Lo aclaró la señora Y tiene razón Pues sí Si en la casa Le inculcas eso O No corriges No lo corriges No le pegas Un cachetadón al chamaco Por andar diciendo Cosas de ese tipo Pues No Es que antes Así nos corregían A nosotros Pues es que la única forma Y es lo que funciona Oh Sácate de aquí chamaco Cuando no querían Que escucharas Conversaciones de adultos No Mi mamá Ni siquiera me lo decía Me veía con unos ojos De pistola Ah usted entendía Con los ojos Que era Fuera Fuera de aquí O sea auséntate No tienen que estar aquí O el patín abajo de la mesa Era Levántense Y váyanse O sea no necesitaban Los padres antes Ni hablar Hoy les grita uno Una vez Dos veces Tres veces Amenaza tres Amenaza cuatro Cinco Y los chamacos Mira El problema El problema Dicen los psicólogos Muchas veces Es que No debes estar amenazando Es correcto Estoy de acuerdo Las indicaciones Estoy totalmente de acuerdo Te vas en amenaza En amenaza Que le vas a pegar Que le vas a pegar Y el chamaco Ve que nunca llega Y le pegas Entonces es A la primera La aplicación Pero a la primera Era el cinturonazo La chanqueta El bofetadón El jalón Ni siquiera te amenazaban Pero señora Me la contestabas mal Y rao Hoy le pegas Y te amenazan Con que se va a ir De la casa Que le va a demandar Que le va a demandar No Pues vete Agarra la maleta ¿No viste ese video viral Que lamentablemente Yo hasta que le dije Ya no lo estén mandando Por favor Es una cosa Digo No dudo que sea algo real Pero imagínate Hasta donde Donde el papá Le quita el celular Al niño Y el niño Corre al balcón Y se avienta Y se mata No Ahorita te lo voy a mandar ¿Qué se está enviando eso señora? Imagina Pero imagínate Imagínate Lo que está provocando ¿No será eso? Algo Un meme Una face Un face new No No, no, no Se hizo ¿Lo vieron ustedes? Ah, esa cosa ¿Lo vieron ustedes? Ah, no No será falso eso ¿Eh? Porque luego usted Manda cosas falsas Por una vez Por una vez Y me engañó Jorge de Dios Dos veces señora ¿Cuál fue la otra vez? La otra ya Se la he contado Dos veces Dando noticias falsas Bueno, entonces Ahorita vamos Luego así se pierde credibilidad Pero ya Diciendo al chiquito No, ahorita se los voy a mandar A mí me lo mandaron Como en quince Whatsapp Sí Sí, sobre todo Las mamás así aterradas En quince grupos Vamos a ir a una pausa Son las dieciocho horas Seis de la tarde Con veinte minutos Ya habló el fiscal general Del estado Jaime Humberto Lastra Sobre el caso Del colegio Anáhuac Todos los detalles Y más casos de abusos Que se han reportado En la entidad En otros planteles educativos Además También Habla La Comisión Estatal De Derechos Humanos Y dice Que Abusos sexuales De menores En colegios Es un asunto Privado Es un asunto Particular Todos los detalles Al regresar De la pausa Es muy breve Continuamos Restauran los tulipanes Tiene ahora una sucursal Más cerca de ti Con nuestra tradicional Gastronomía tabasqueña Disfruta nuestro desayuno buffet Y platillos a la carta Visítanos Sobre Ruiz Portines A un costado Del parque Museo La Venta Reserva Al tres cincuenta y dos Cero siete ochenta El verdadero sabor Del Edén Está en los tulipanes De lunes a viernes No te pierdas Los sucesos más importantes Del momento Con Marisa Perea En Ahora Noticias Sintonizanos A partir de las seis De la tarde Por la señal De noventa y nueve Punto uno FM Y a través De nuestras plataformas Digitales Facebook Twitter E Instagram Y en nuestro Perídico impreso El acontecer político Y los sucesos más relevantes Solo aquí en su noticiero Ahora Noticias Gana dinero al instante Con Digitae Aumenta tus ingresos Desde tu tasa o negocio Con Digitae Puedes iniciar tu negocio De venta de tiempo aire Multimarca Desde tu celular Contáctanos al número 357-2251 O en Facebook Como Digitae Y a través de nuestro WhatsApp Al 9933-97-7045 De lunes a viernes De nueve de la mañana A cinco de la tarde Y sábados De diez de la mañana A tres de la tarde Más información En Digitae Punto com Bueno ya estamos de regreso Buenas tardes A quienes acaban de sintonizarnos Quédense con nosotros Tenemos todavía Mucho más Información Siendo las Seis De la tarde Con veintitrés Minutos Y nos vamos En la zar Vía telefónica Estábamos platicándoles Al inicio De este espacio De noticias Precisamente Sobre lo que se prevé Que va a suceder Con el clima Este próximo fin de semana Como ansiamos Tenemos esa lluvia Esa lluvia Algunas que nos han alterado Nada más Por algunos minutos Pero al final de cuentas Sigue prevaleciendo El calor Y las altas temperaturas Muy buenas tardes Don Jorge Mieri Terán Director del Instituto De protección civil Del estado De Tabasco ¿Cuál es el reporte De lluvias Para este fin de semana Prácticamente Que ya inicia? Muy buenas tardes Con mucho gusto De saludarlos Y de saludar al auditorio De acuerdo Con los pronósticos Que más recientes Que nos han enviado Con agua Lo que esperamos Es que a partir De mañana Pudiéramos tener Lluvias Muy fuertes Es decir De 50 75 milímetros Con algunas puntuales Superiores Principalmente En la región De la sierra Pero en general En todo el estado Hay posibilidad De precipitaciones Y sí Efectivamente Todos estamos esperando Que tengamos Estas lluvias Que tanta falta Nos hacen Por un lado Pues para Intigar un poco El efecto De los incendios Que como hemos venido Reportando Se han estado Multiplicando Pues en todo el estado Y por otro lado Pues también Para que se represe Un poquito La temperatura Que nos ha Tastigado Desde el Desde el Conocenados Para acá Este fenómeno Meteorológico Va a tener Incidencia En el estado De Tabasco ¿Por cuántos días Don Jorge? Desafortunadamente Todo va a ser Muy prolongado Es un sistema De baja presión Con posibilidades De Que se pueda Desarrollar A un sistema Ciclónico Que va a entrar Por las costas Del estado De Chiapas Pero se va Desplazando Hacia Hacia Oaxaca Así es que Solamente Esperamos Milugias De acuerdo A información Que tenemos Para mañana El sábado Finalmente Don Jorge De mi parte Preguntarle Ya este fin De semana Inicia La temporada De fenómenos Meteorológicos Para el Océano Atlántico ¿Habrá Algún Reporte? Sí Bueno Este Inició El día 15 Para el Océano Pacífico Es correcto El día primero Para el Océano Atlántico Y bueno Ya se emitieron Los pronósticos Por parte De Conagua Esperan 19 Sibiones En el Pacífico 14 En el Atlántico El primero Del Pacífico Se registró Precisamente El día Que inició La temporada Y bueno Vamos a esperar Como se va Enfarro Ya Pero sí Desde luego Estamos Atentos El Está instalado El sistema De protección Civil Pues para estar Atentos En el momento En que Pudiéramos Tener algún Evento Ciclónico Que pudiera Afectar Al Estado Muy bien Pues muchísimas Gracias Estaremos Atentos A los Reportes Siempre Funtual Emitiendo Pues sobre todo Prevención Para todos Aquellos Que saben Ciudadanos Que colaboren También Jorge Que cuando Sepamos Que va a haber Este tipo De lluvias Pues también Colaboremos Con el tema De la basura Que lo hemos Estado repitiendo Cada vez Que hablamos De ciclones De huracanes O de temporadas De lluvia Si me permiten Es muy importante En las zonas urbanas Solicitarles Desde luego A los municipios A las autoridades municipales Pues que se haga La recolección De basura De manera puntual Sobre todo Pues mañana El sábado Y domingo Que se podrían esperar Lluvias Que estén atentos Para que los cárcamos Estén listos Para operar En caso de que sea necesario Que cuenten con el combustible Que el personal Que los atiende Pues esté atento Pero también Es lo más importante De toda la ciudadanía Que participe No sacando la basura En esos días O sacarla únicamente Cuando esté Afuera El camión De colector No dejarla Ahí en la calle Y que se puede espacir O que lleve un animalito Rompa la basura Y en las comunidades De la región De la sierra Donde tenemos Dos ríos De reacción rápida Se pudieran presentar A los que están Bajos los niveles De los ríos Estos ríos Crecen rápidamente Y se pudiera presentar Algún desborramiento Generando Los vados Que ya en otros Los han afectado Y también Provocando algunas Afectaciones En comunidades Que están cercanas A los ríos Así que hay que estar Muy atentos Y podemos nosotros Mandarnos los avisos De manera oportuna Conforme Vayamos Conociendo la información De parte de Conagua Pues muchísimas gracias Muy puntual Muy puntual Lo que mencionas Jorge Muchísimas gracias Siempre por estar atento Y por recibir nuestra llamada Sobre todo Pues nosotros En servicio De la ciudadanía Gracias Buen jueves Gracias a el coordinador De protección civil En el estado De Tabasco Jorge Mieriterán Ahí está Ya sonaron Las primeras gotas De hecho ahorita Que abrieron La puerta del estudio Hay una ventolerita Afuera Al parecer Este Si está lloviendo ¿O no? Ah no es la rata Que está corriendo Esa es la iguana señora Porque aquí hay iguanas Ay pero verdad Ya se ha de ir a esconder Es correcto Van y se esconden Fueron pasos de iguana Y si pero si ya está refrescando Está nublándose Así que Pues hay que tomar las medidas Sobre todo las preventivas Para luego no quejarnos De la lluvia Porque si vaya Vaya que se necesita Así es Efectivamente Son las Dieciocho horas Veintiocho minutos Vamos a hacer una pausa Muy breve Pero ya Ahora si Al regresar Tocaremos el tema De el caso Anáhuac Y que dice la Fiscalía General del Estado Al respecto Además de otras posturas Y otras reacciones Que nos encontramos El día de hoy Pausa Revesamos Restaurar los tulipanes Tiene ahora una sucursal Más cerca de ti Con nuestra tradicional Gastronomía tabasqueña Disfruta nuestro desayuno Buffet Y platillos a la carta Visítanos Sobre Ruiz Portines A un costado del parque Museo La Venta Reserva al 352-0780 El verdadero sabor del Edén Está en los tulipanes De lunes a viernes No te pierdas los sucesos Más importantes del momento Con Marisa Pérez En Ahora Noticias Sintonizanos A partir de las 6 de la tarde Por la señal de 99.1 FM Y a través de nuestras Plataformas digitales Facebook, Twitter E Instagram Y en nuestro periódico impreso El acontecer político Y los sucesos Más relevantes Solo aquí en su noticiero Ahora Noticias Ya estamos de regreso Muchísimas gracias Por su sintonía Son las 6 de la tarde Con 30 minutos Y como comentaba Mi compañero Omar Duque Antes de irnos A la pausa Miguel Sarracino Nuestro compañero Reportero Habló Con el fiscal general Del estado Y dijo Que mañana Habrá una audiencia Del caso Que comentamos Y destapamos aquí El día lunes En Ahora Tabasco Noticias El caso del colegio Anáhuac Aquí los detalles Con mi compañero Miguel Sarracino Será este viernes 31 de mayo Cuando se dé Una diligencia Relacionada Con la investigación De un presunto caso De abuso sexual En contra de dos menores De edad En el colegio Anáhuac De Villahermosa Confirmó el titular De la Fiscalía General Del estado Al respecto El fiscal Jaime Humberto Lastra Bastard Indicó que como parte Del procedimiento De investigación Se han dado Los peritajes Correspondientes Y se continúa Adelante con el proceso Al mismo tiempo Que confirmó Que existe una carpeta De investigación Sobre el tema El fiscal general Señaló que en lo que va Del año Se han recibido Denuncias Por unos cinco casos De abuso sexual En distintas escuelas De Tabasco Incluyendo lo denunciado En el colegio Jean Piaget Sin embargo Evitó dar más detalles Al respecto Informó Para Ahora Noticias Miguel Sarrasino Son las dieciocho horas Treinta y un minutos Y más sobre este Mismo tema O bueno En general Sobre casos De abuso sexual Y otro tipo El director general Del colegio De estudios científicos Y tecnológicos Del estado De Tabasco Andrés Peralta Rivera Dio a conocer Que se han suspendido A maestros Y también Se les ha quitado A directores Han quitado A directores De planteles Donde Se han denunciado Algunos casos De abuso sexual Y laboral Recordó Que los casos Que Presentaron En el transcurso De la Los casos Se presentaron En el transcurso De la administración Pasada Y uno En el cual Se han ido resolviendo Con el proceso Administrativo Correspondiente Que se debe aplicar Al momento De que el alumno O el trabajador Lo denuncie Tenemos seis casos Registrados En total Cinco de ellos Fueron Durante la administración Pasada Y hemos trabajado Con los protocolos Establecidos Donde Se presenta Este tipo De situación Finalmente El funcionario Informó Que en el caso Registrado Este año Sobre acoso Laboral Por parte De un director Hacia un maestro Pues Dijo Que el directivo Fue suspendido Y evitó Dar más detalles Para no entorpecer La investigación Y el presidente De la comisión estatal De los derechos humanos En Tabasco Pedro Calcáneo Indicó Que las denuncias De abuso sexual Que se han dado A conocer En los medios De comunicación Son temas De particulares Y por tal motivo Le impide intervenir A la comisión Calcáneo Arguelles Señaló que la ley Es clara En ese sentido Y solo pueden intervenir Cuando los actos Se atribuyan A alguna autoridad Que le dé Competencia A la comisión Para los términos De las atribuciones De la comisión No son autoridad No son servidores públicos Los que trabajan En colegios particulares Nosotros no tenemos Competencia En ese sentido Esencialmente Se trata de un delito En primera instancia Y en segunda Se trata de un servicio Educativo Que hay que proporcionar Con calidad Así lo dijo Con respecto al tema De los colegios particulares Que hemos estado Mencionando aquí En este espacio De noticias Y que también Son manejados ya Por otros medios De comunicación Finalmente destacó Que estas denuncias Deben ser investigadas Por la Fiscalía General Del Estado Y la Secretaría De Educación En Tabasco Así lo dijo Pedro Calcaño Arguelles O sea No puede intervenir La comisión Estatal De derechos humanos Que son temas De particulares La única forma Que podría Intervenir La comisión Estatal de derechos humanos En Tabasco Es Que los Pues Los involucrados En este caso Del colegio Anáhuac Al menos Los denunciantes Interpongan Una queja En el instituto Es la única forma Que vayas directamente A poner la queja En el instituto Ellos no lo pueden Retomar Por oficio Por oficio No lo pueden retomar Al parecer Y de acuerdo Y de acuerdo A lo que nos Dice Por la normativa De Pues de la Comisión Estatal De derechos humanos Tendría que ser La señora Rosa Lourdes Silva Ruiz Quien interponga Una denuncia Ante la Comisión Estatal De derechos humanos Le hicimos El cuestionamiento El pasado fin de semana El sábado Para ser preciso Se había interpuesto Alguna denuncia Y ella nos dijo Que no La señora Rosa Locurdes La mamá De las gemelas Hasta el momento No había interpuesto Al menos hasta el sábado El sábado El fin de semana Pasado No había puesto Ninguna denuncia Ante este tipo De organismos Tanto el estatal Como el nacional Entonces le faltaría Si quiere completar O que intervenga En este tema De las gemelas Derechos humanos Pues ahí está Tiene que Tiene que entonces La mamá O cualquier otra mamá Que quiera realizar Alguna denuncia Y que intervenga Derechos humanos Del estado de Tabasco Tienen que ir Directamente con ellos Ellos por oficio No pueden tomar Ningún caso De particulares Y cambiando Cambiando radicalmente De tema Se había anunciado Y también aquí en Ahora Tabasco Habíamos anunciado Esta bolsa de trabajo Que afortunadamente Va a venir a dar Un respiro A todos los tabasqueños En el tema Laboral Para la construcción De la refinería Miguel Ángel Mayo Tiene todos los detalles En la siguiente nota Sobre el cambio de sede Porque se decía Que iba a ser en Paraíso Por ahí se anduvieron Manejando otros nombres Inclusive de manera oficial En las redes sociales De la refinería Pero también aquí De manera oficial Anunciamos este cambio De sede Miguel Ángel Mayo Tiene los pormenores Por acuerdos de logística Se hizo el cambio De sede Para la contratación De personal Para trabajar En la construcción De la refinería En Dos Bocas Paraíso Ya no será En el edificio Can Saiba Ahora será En las naves Del parque Tabasco A partir de las Once de la mañana Del día Tres de junio Así lo anunció El gobernador Adán Augusto López Hernández Al término De la clausura De los trabajos De la sesión De instalación Del sistema estatal De protección integral De los derechos De los niñas Niños y adolescentes El ejecutivo estatal Señaló que la contratación Sería de 20 mil trabajadores A partir del 3 de junio Lo que ha convertido A Paraíso En el gran imán Del empleo Para Tabasco Veracruz Campeche Y Chiapas Y el día 3 Porque ahí hay un cambio O un ajuste Vamos a A iniciar la bolsa De trabajo Pero acordamos Por cuestión logística Que va a ser Aquí en Villahermosa Va a ser En la nave Del parque Tabasco A partir de las Once de la mañana Del próximo lunes Tres de enero ¿No? Si se cambió La sede Por cuestiones De logística Esta semana Pues la operatividad Va a estar un poco Complicada En dos bocas Por el inicio De trabajos Y consideramos Que pues es más Accesible En estos momentos Que sea Bueno ahí Es una bolsa De trabajo Nosotros Nos comprometemos A acudir Con las Empresas Constructoras O con las Desarrolladoras Del proyecto Y presentar La oferta La oferta Laboral No hay Intermediarios Va a ser Direct La contratación Estimo Que los empleos Que se requerirán En la construcción De la refinería Van desde Obreros Albañiles Soldadores Choferes Y cocineros Y profesionistas Tales como Petroquímicos Geólogos Abogados Traductores Biólogos Y hasta Piloto naval Informo para Ahora Noticias Miguel Ángel Mayo Son las 18 horas 48 minutos Gracias por Continuar En la frecuencia La 99.1 De Grupo Radio Le recordamos Tenemos una línea De comunicación 9933 42 75 91 Esa es la línea De Whatsapp Para que se comuniquen Con nosotros Siguiendo con este tema Y remarcando Un poco Lo que acaba De mencionar El gobernador Adán Augusto López Hernández Pues este cambio Se da Debido a que Por cuestiones De logística La bolsa De trabajo Que originalmente Se tenía Planteada Para que se diera En el municipio De Macuspana Pues en el municipio De Paraíso Corrijo Se trasladará Se trasladará Para que Se inicie En los trabajos El Ok No entra ese audio Ok Será De Paraíso Se traslada Se traslada De Paraíso Se traslada Ahora A la sede Del Parque Tabasco En la nave Número 3 Se cambia de sede Debido a logística Así lo anunció Esta mañana El gobernador Del estado Y es que La sede Pues como ya le decía Será En la nave 3 Del Parque Tabasco A partir A partir De las 9 De la mañana Así que tome nota Y si usted Está interesado A partir de las 9 De la mañana Empezarán A reseccionar Los currículos Y toda la información Para que usted se postule A alguna de las vacantes ¿Qué vacantes Están ofreciendo? Tome nota Están ofreciendo Vacantes Para obreros Albañiles Soldadores Choferes Cocineros Rotulistas Petroquímicos Geólogos Geofísicos Abogados Auxiliares de compra Recepcionistas Bilingües Pilotos navales Traductores Eso están ofreciendo Y además Habrá Muchas otras Ofertas De las vacantes Que ofrecen Los interesados Se deben de presentar En la nave Número 3 Del Parque Tabasco A partir De las 9 De la mañana Si quiere llegar A tiempo Le aconsejaría Que las filas Van a ser enormes Casi casi Váyase a dormir Porque esas filas Van a estar Gigantescas Peor que si quieres Quisiera entrar A la imposición De bandas Peor ¿Qué están pidiendo? Tome nota Sobre qué documentos Tienen que entregar De entrada Tiene que llevar La solicitud de empleo Con fotografía Llevar dos fotografías Infantiles adicionales Llevar tu currículum VITAE Dos cartas De recomendación Así que tiene este fin De semana Para pedirlas Acta de nacimiento RFC CUR Cartilla militar Desempolverla Si es que todavía La tiene Y identificación Oficial Comprobante de domicilio Y comprobantes De estudios Y si tiene cursos O algunos De estos tipos De cursos O diplomados Que piden Para trabajar En petroquímica O en petróleos Pues también Lleve toda su documentación Pues ahí está Una muy muy buena Oportunidad Ojalá Son veinte mil empleos Excelente Veinte mil empleos Que se van a poner Sobre la mesa Este próximo lunes Y recordemos Y de acuerdo a las declaraciones Que ha dado El gobernador El setenta por ciento De todos los empleos Que se van a ofertar Que se van a ofertar Este día Serán para tabasqueños Excelente Muy buenas noticias De verdad que sí Son muy buenas noticias Para Tabasco Y habrá oportunidad Para todos los perfiles Y todos los niveles Así que Presenten su documentación ¿Esto es el domingo? Sí El próximo lunes Lunes tres Recordemos que el domingo Viene el presidente De la república A poner la primera piedra O inaugurar los trabajos De la refinería Este domingo En Paraíso En Dos Bocas Y a partir del lunes Se abre la bolsa de trabajo Excelente Buenas noticias Para Tabasco Y sí Hay que irse a dormir Allá para Seguramente va a haber Mucha denuncia Mucha demanda Mucha demanda Mucha demanda Del tema laboral Está bastante peleado En el estado de Tabasco Bueno Y la competencia También va a estar Y la competencia Está muy dura Va a estar muy dura Muy difícil Muy muy difícil Así que saque todas las herramientas Que tenga Todo Los diplomas Los diplomas Desenpolve la cartilla militar Porque ya la debe tener hasta ¿Eh? La caqueta de mar Ah, sí La libreta de mar La libreta de mar Si es que tienen Y tienen experiencia En este tema Saquen todo Sí Con todas las armas Vaya a pedir Y a postularse Porque Pues no sabemos qué Está variado Cocinero Certificado de Sandy Certificado Fede Bautizo Todo lo que quiera Llévenlo Todo ayuda Porque no sabes Qué te pueden pedir Todo sirve Todo abona Y todo ayuda Por favor Si habla Chontal También pónganlo De verdad De verdad Porque lo que más piden Pues son otros idiomas Pero si habla algún dialecto También suma Eso es un plus También suma Y si usted no escuchó Esta información Esté pendiente A través de nuestras redes sociales De Ahora Tabasco Ahí estará Ahí estará Toda esta información A detalle Por todo el tiempo Por si las dudas Por si las dudas Si no le escuchó Ahora Tabasco Y si Este Su marido Vaquetón No está al pendiente Señora Pues ahí Dígale que lo escuchó En las redes sociales Anótelo a usted Púntele la documentación Y pásela Y pásela Pónganle así todo en la mano Para que se vaya a trabajar Como la escuelita Llévelo Llévelo al Parque Tabasco Y diga A ver viejo Quítate de la maca Te voy a llevar a buscar trabajo Y aquí te me quedas Haciendo fila Porque ha de ser Esa fila enorme señora Ya quiero ver Si están en esas condiciones Realmente el marido Meciéndose en la maca Pues ya mejor que Señora Déjelo Agarre usted sus documentos Váyase Y divorciese Fin del comunicado Si como va a estar El hombre de Baquetón En estas alturas del partido Y la señora Preocupada por el ingreso Todo puede pasar Todo puede pasar 15 minutos Antes de las 19 horas Antes de las 7 de la noche Vamos a una pausa ¿Le parece? Vamos a una pausa Y regresamos A dar los ganadores Del hoy Que es esta obra Que se va a llevar a cabo Obra infantil El fin de semana En el Esperanza Aires Que es un lugar Bastante cómodo Hermoso recinto El sábado Tenemos 10 cortesías dobles Para que lleven A sus hijos A disfrutar De esta obra musical El próximo domingo Quienes participaron En las redes sociales Ya están los ganadores Y quienes no También ahí pueden conseguir Los detalles Para comprar sus boletos Esto al regreso Restauran los tulipanes Tiene ahora una sucursal Más cerca de ti Con nuestra tradicional Gastronomía tabasqueña Disfruta nuestro desayuno Buffet Y platillos a la carta Visítanos Sobre Ruiz Portines A un costado Del parque Museo La Venta Reserva Al 352-0780 El verdadero sabor Del Edén Está en los tulipanes De lunes a viernes No te pierdas Los sucesos más importantes Del momento Con Marisa Perea En Ahora Noticias Sintonizanos A partir de las 6 de la tarde Por la señal De 99.1 FM Y a través De nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter E Instagram Y en nuestro periódico impreso El acontecer político Y los sucesos más relevantes Solo aquí en su noticiero Ahora Noticias Gana dinero al instante Con Digitae Aumenta tus ingresos Desde tu tasa o negocio Con Digitae Puedes iniciar tu negocio De venta de tiempo aire Multimarca Desde tu celular Contáctanos al número 357-2251 O en Facebook Como Digitae Y a través de nuestro Whatsapp Al 9933-97-7045 De lunes a viernes De 9 de la mañana A 5 de la tarde Y sábados De 10 de la mañana A 3 de la tarde Más información En Digitae Punto com Restauran los tulipanes Tiene ahora Una sucursal Más cerca de ti Con nuestra tradicional Gastronomía tabasqueña Disfruta nuestro desayuno Buffet Y platillos a la carta Visítenos Sobre Ruiz Portines A un costado Del parque Museo La Venta Reserva Al 352-0780 El verdadero sabor Del Edén Está en los tulipanes De lunes a viernes No te pierdas Los sucesos más importantes Del momento Con Marisa Perea En Ahora Noticias Sintonizanos A partir de las 6 de la tarde Por la señal De 99.1 FM Y a través de nuestras Plataformas digitales Facebook, Twitter E Instagram Y en nuestro Impreso El acontecer político Y los sucesos más relevantes Solo aquí en su noticiero Ahora Noticias Gracias por continuar Son las 18 horas 48 minutos Ya está tronando Al menos por la zona de Tierra Colorada Así que tome sus precauciones Si va rumbo a su causa A su casa Casa Pues tome las precauciones pertinentes Para que no le vaya a pasar algo Y llegue bien a su casa Recuerde que su familia le espera Y en buenas noticias La oportuna intervención Del equipo médico multidisciplinario Multidisciplinario Del hospital Gustavo Arroverosa Encabezado por el cirujano De columna Julio Alfonso Pérez Reyes Devolvió la posibilidad De caminar a una paciente Esto luego de que su columna vertebral Se quedara Se quebrantara En un accidente automovilístico Alberto Villaseñor Jaime Subdirector médico Del nosocomio Expuso que la paciente Irlanda Geraldine Delgado De 31 años Sufrió un accidente automovilístico El pasado 7 de mayo Por lo que fue trasladada De emergencia Al hospital Rovirosa Donde fue valorada Por el servicio de traumatología Que encabeza el doctor Héctor Palomino Romeros Quien de inmediato Indicó el protocolo de atención Luego de hacer los estudios médicos Correspondientes Se detectó que la paciente originaria De la República de Venezuela Presentaba una fractura grave En las vértebras L3 Sobre la L4 Además de un desgarre En la dura madre Esto es una membrana Que envuelve que envuelve la médula espinal Pues después de una intervención La paciente Irlanda Geraldine Delgado Pues volvió a recobrar la esperanza de caminar Aplausos también Para todo el equipo médico Del hospital Rovirosa Que pese a todas las situaciones Que han pasado Y que continúan viviendo En muchas ocasiones Hacen este tipo de milagros Muy buenas noticias Muchas felicidades A todo este equipo Multidisciplinario Y médico Del hospital Rovirosa Normalmente nos quejamos ¿No? Nos quejamos de la falta de medicinas Que esto Que no hay ni un curita Que no hay acá Que no hay el otro Y pocas veces Reconocemos Pero aquí sí nos hemos dado A la tarea De dar estas buenas noticias Y decir de verdad Que hay médicos profesionales De altura Con toda la capacidad Y con todas las ganas Sobre todo Porque creo que más allá De lo que haga falta Hay muchas ganas De médicos Y enfermeras Que tienen todo el conocimiento Y el profesionalismo Pero sobre todo Ese sentido humano Para ayudar Así que felicidades A este equipo multidisciplinario Del hospital regional De alta especialidad Gustavo Rovirosa Déjame hacer un breve paréntesis Aquí en la información Porque viene información Relevante Sobre los ganadores De LOL Esta obra de teatro Que se va a llevar a cabo El primero de junio Nosotros En Ahora Tabasco A través de sus Redes sociales Hicimos una dinámica En la cual Bueno Tenían que compartir Dar like Y hacer otra serie De movimientos Para poder participar En este En esta rifa De los 10 boletos dobles Los ganadores Rosita Chan Felicidades Janet González María Luisa Alamilla VNIA VAE Así se llama en el Facebook Lila Correa Carla Ouis Elisa Peralta Lina González Claudia Hernández Y Francisco Rodríguez Y Francisco Rodríguez Cada uno Se lleva dos pases Un pase doble Para ir con su hija O su hijo A esta extraordinaria obra de teatro Este show de LOL Surprise El próximo primero Sábado Primero de junio A través de las redes sociales Les van a contactar Para entregarles Sus boletos Muchas felicidades Y gracias por participar A través de Arroba Ahora Tabasco ¿Cuántos fueron? 20 en total 20 10 ganadores Pase doble Se puso espléndido A usted Seguramente Vamos a tener más dinámicas Como esta Vamos al cine ¿No? Ah, también Espléndidos 4 4 Espléndido Señora A estas alturas ¿Quién te regala algo ya? Nadie Ya lo que te den es ganancia Totalmente de acuerdo Pero hay que prepararlo Tú recibe Tú recibe Recibe aunque sea Un boleto Cáchalo y ve y disfruta Porque hoy nadie nos regala nada Pues nada Además te van a regalar dos Así que puedes llevar a tu pareja Amigo Sí O a quien quieras A quien quieras A ver a Godzilla Godzilla 2 Para aquellos fanáticos Antes que termine el mes Le tengo una recomendación Señora A ver Para que lleve Algún maestro Al restaurante Los Tulipanes No, no Conocen La maestra Alicia Ahí está Llévela señora Para que disfrute Durante todo este mes Y antes que termine Porque ya mañana Es el último día Mañana es el último día Señora Esta promoción Entonces Consientala Consienta la maestra Alicia Y llévela Para que disfrute Del tradicional sabor Y Recomiéndele llevar Su identificación De docente Para que así Obtenga un 15% De descuento En desayuno buffet La puede llevar Ya usted decidirá Cual le queda más cerca Puede ser en la zona Sicón En el periférico En el tradicional El tradicional lugar O en su sucursal Más reciente Que es en el parque Tomás Garrido Canabal A un lado Del museo La venta Síguelos a través De las redes sociales Los encuentras Como restaurante Los Turipanes Para conocer Más promociones El verdadero Sazón del Edén Está en Los Turipanes Vayan a disfrutar Y en más información Lamentable Durante La comisión De un Presunto Robo La madrugada De este jueves Desconocidos Asesinaron a la esposa De un infante De Marina En el fraccionamiento El Cerrito Del municipio De Teapa Los lamentables hechos Se reportaron A alrededor De las cinco De la mañana Esto por el esposo De la víctima Identificada Como Gabriela N De treinta y cuatro Años de edad De acuerdo Con los informes Del declarante Eloy N Se introdujeron A su domicilio Localizado En el número Ciento dieciséis De la colonia Buenavista Y al parecer Al ser enfrentados Por la mujer La asesinaron Para después Emprender la huida Aquí lo curioso Es que no se llevaron Nada de valor Tras ingresar Los elementos Al domicilio Y descubrir El cuerpo De la mujer Sin vida En una cama Aseguraron el sitio Y dieron aviso A la fiscalía Para los procedimientos Correspondientes Y levantar El cuerpo De la víctima Esto en el municipio De Teapa Ahora viajamos Hasta Macuspana Y es que Desafortunadamente Estas son malas noticias Así es que Aprovechando el corte De caja A la medianoche De ayer miércoles Un comando armado Irrumpió Esto en la caseta De cobro De Capufe Ubicada en Villa Chablé En el municipio De Macuspana Y tras someter A los empleados Se robaron Lo del cobro Del día El atraco El atraco Se registró Alrededor de las Veintitrés Horas Con quince minutos Cuando el administrador Del turno José Luis Cantarell Fue sorprendido Por un grupo De encapuchados Quienes Tras Destrozar a patadas La puerta De la La puerta De la cabina O de las oficinas De Capufe Esto en el kilómetro Ciento cuarenta y cinco De la carretera Villahermosa Escárcega Lo sometieron Y lo encerraron En el baño Tras ser auxiliado Y liberado El trabajador Declaró Que las autoridades Declaró A las autoridades Que los zampones Se llevaron La cantidad De treinta y nueve mil Pesos Esto Producto De los cobros Del peaje Del día Y con un disparo En el vientre Terminó este jueves Su motociclista Luego de ser asaltado Por sujetos Que tras herirlo Lo despojaron De su motocicleta En la ranchería Buenavista Primera sección De acuerdo Con el agraviado Miguel Reyes Hernández Alrededor de las siete Horas de la mañana Se dirigía a su trabajo A bordo de su motocicleta Cuando fue alcanzado Por otros sujetos Que circulaban En una unidad Similar En otra moto Indicó Que tras marcarle El alto Uno de ellos Sacó un arma Y le disparó Para obligarlo A detenerse Hiriéndolo A la altura Del estómago Añadió Que tras lograr Su objetivo Los ladrones Le quitaron Su moto Y emprendieron La huida Dejándolo tirado Sobre el montazal Donde finalmente Fue auxiliado Por paramédicos De la cruz roja Alertando a los vecinos De la zona Que al escuchar El disparo Pues salieron En su ayuda Señora ¿Usted toma leche? Sí, me encanta ¿De qué leche toma? Tomo De todo De todas las marcas Ninguna en especial ¿No? ¿No tiene una favorita? No Porque hay Hay diferencia No, 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 no Cualquiera Deslatozada Deslatozada Light Y lo digo entre comillas Porque creo que nada de eso tiene ¿Qué marca tomas? A ver ¿Lo digo así de plano? Sí, dígalo Ya, suéltelo Lala Lala Ah, mire Una empresa Tamaxica Mexicana Sí Pues mire ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué Profeco hizo un estudio De las leches? Ya ve que anteriormente Ha hecho estudios de las gasolinas Ajá Ah, pues ahora hizo Del atún Recuerda que el atún Que nos venden Que no es atún Que es soya Ay, sí Pues ahora hicieron un estudio A las leches Y es que marcas como Nutrileche de Grupo Lala Carnation de Nestlé Y Alpura Kit De la misma empresa De Alpura Pues no son leches Si no son productos lácteos Combinados con grasas Vegetales Y vitaminas Pues sí Porque son pura engordadera Y pura falsedad Pura falsa Falso Falso como el chocolate Blanco Buenísimas Así de falso Nutrileche Toma atención Y es que este polvo Presentado Es una presentación En polvo De 120 gramos Es un producto lácteo Con grasa Vegetal Con vitamina A D B1 B2 Y B5 Y de acuerdo a un estudio Realizado por la Procuraduría Federal Federal del Consumidor El 23 de noviembre Del año pasado Al 15 de febrero Del 2018 En el análisis Que se realizaron A más de 2 mil Diferentes 2 mil pruebas Se realizaron Más de 2 mil pruebas A 23 diferentes marcas Reveló que Nutrileche Tiene calcio Sodio Y hierro Así como un 22.8% De grasa Grasa vegetal Mientras que Carnation Tiene Pues contiene Es una fórmula láctea Combinada con grasa vegetal Vitamina A Y B Calcio Y sodio En sí No estamos tomando Leche Pero en estas marcas En estas marcas Que son enteras Que son Presentaciones Presentaciones en polvo Presentaciones en polvo Como leche entera Que en realidad Son estos ingredientes Yo acepto Que las he probado Y están Buen Sí En polvo Sí Y tú la preparabas En casa Como la nido Es que es más barata Finalmente Finalmente La leche en polvo Es más económica Que 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 otro Que la leche líquida Y además dura más Bueno Sí Es más Es como la nido Es buenísima En polvo En polvo Pero Bueno Ya me decepcioné Pero no La carnation Sabe muy buena La nutri leche Sabe muy buena Porque efectivamente Dime que de las cosas Light O naturales No engordan Pues no De hecho los nutriólogos No te recomiendan Tomar productos light Light Porque son a final de cuenta Mentira En muchas ocasiones Efectivamente Pero esto Que es Es como las otras galletas negras Que me fascinan Que igual son pura Manteca Manteca Charlatanería Y productos químicos Lamentablemente Lo rico Engorda Y muchas veces Daña la salud O más bien Siempre daña la salud Pues así las cosas Nos pare la oreja Sobre estas marcas Que Investigó la Profeco Así es Efectivamente Ya nos vamos Son las 19 horas 7 de la tarde Con un minuto Ya está empezando a llover En la zona De Tierra Colorada Comuníquese a través De la línea de WhatsApp 9931 9933 42 75 91 Y ahí Repórtenos Que está sucediendo En su colonia Es todo por el día de hoy Mañana Circula nuestro diario Encuéntrenos Los principales Kioscos Y cruceros De la capital Tabasqueña Minuto a minuto A través de las redes sociales De Ahora Tabasco Nos despedimos Adiós Gracias Acabas de escuchar El noticiero Ahora Noticias Con Marisa Perea Mañana tenemos Una cita nuevamente Con los sucesos Más destacados De México Y el mundo Ahora Noticias